Bien, seguramente tras los raudales vamos a encontrar mucha basura de vuelta en las calles, aunque no hace falta que llueva para que se revele esa situación sanitaria de la capital del país. La municipalidad, en tanto, ante los reclamos, ante las denuncias de la población, de los pobladores, señalan que el servicio continúa normalmente. De los 21 camiones recolectores de basura con los que cuenta la comuna, dos están con problemas menores, están en los talleres, cuatro deben ser dados de baja, dice, y además se cuenta con otros seis recolectores alquilados. El intendente, Oscar Rodríguez, dijo que en parte la problemática se debe a que en muchos puntos la gente dispone sus desechos en la calle, fuera del horario del paso de los recolectores. Y esto se suma que adictos y otras personas destruyen las bolsas, esparcen la basura por todas partes. Hoy en día el inconveniente pasa por la disposición que realizan los contribuyentes, de repente, en cuanto a los turnos se refiere. Problemática de avenidas principales, de muchos barrios incluso, que nosotros tenemos hora y día de recolección. Y muchas veces, por A o B motivo, algún inconveniente o por olvido, en muchos lugares las basuras domiciliarias se quitan después de que el camión recolector haya pasado. Pero para eso nosotros también tenemos, vamos a decir, un sistema de ayuda en esas zonas en donde no se sacaron a tiempo las basuras, vuelven a pasar camiones recolectores de auxilio. Y hacemos el trabajo a la noche o de madrugada incluso, en muchas zonas de la ciudad. Es una problemática bastante complicada. Es una problemática complicada.